y bueno estamos acá en 4k 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 el tema de acá de utilizar una configuración que sea competitiva que antes se utilizaba cuando no había modo de rendimiento no sé hacerlo si quisieran que va la próxima lo hagan pues me avisa o sea que no sea todo bajo sino no sé texturas altas o épicas y distancia de visión épicas que era antes lo competitivo que se ponía en los comentarios se preguntan por qué viene acá pues yo tampoco lo sé a carmas y así te veo no me salió bien si no tengo un modo de rendimiento pues utilizaba es el servicio una épica texturas épicas pero la cosa de utilizar la distancia de visión épica es claro es más a distancia se te carga más las texturas pero de eso te quita aumenta carga de cpu también me tiene escopeta me mata si no tienes es el poco mirando así ya mañana pues ya verán el testeo en modo de rendimiento la temperatura demográfica no se preocupen que si vaya esta temperatura donde vivo hace un montón de calor lo que nos sirve tenemos a 29 grados o más quizás creo que ha bajado un poco y mi case es un que es pequeño entonces acumula calor como la calor y calor no sale lo abierto levemente pero si lo destapo ayudaría muchísimo más porque es mi case la ventana lateral se abre como si fuera una ventana o sea una puerta se podría decir ahora desde costadito aparte no se escucha fuerte el ventilador de hecho no lo escucho casi porque pues tengo un ventilador pegando para el calor entonces no logro casi escuchar la gráfica cuando suena hay un montón de estas cosas no de cuando volvemos y vamos a la nueva ciudad a la ciudad eso no tiene turbo debería tener no en serio mejor me llevo en la moto que está mucho más guapa hay despacito vamos a sacar la miniatura me dijeron que iba a meter parkour pero ni ganar ni la primera persona y esperaba la primera persona de verdad el estado épico quizás llegue la otra temporada o quizás en una actualización nos metan no siento bien en el tema de fluidez debe ser por el tema de que superó la frecuencia de dejar de este monitor en 4k se sienta esa fluidez miércoles se muere ese bro se me corrió pero creo que tenía carro también yo por acá debería estar cerca por el tema de que su carro creo que es el que está ahí más lejos todo para que me maten rápido hace muy poco daño le pegué 19 cuerpo y 39 cabeza recuerda cuando Fortnite hacía lo que te hacía si estés a 50 metros de distancia no, la jugué mal hace mucha cosquilla la escopeta esta bro es bueno pero hace muchas cosquillas cuando atacó eh mil 440 dime que acá hay armas me la quita él estoy muy hartísimo y acá hay otro seguro que también tiene arma pero bueno no sé por qué hay gente acá de verdad como si no hubiese más lugares por allá gracias si me dice el que está arriba no te lo creo ahí está ahí, mira me mata es algo más pero no tiene nada más para prenderme me voy de acá mejor la firma ahora habéis salido con la cmg de atacar de frente es que la cmg tampoco no es que esté tan buena la verdad es que también hiciera cosquillas y por acá hace rato me mataron se viene con su moto a sacarme pica ni me vea mejor hay un montón de estos ahora no tengo por qué quejarme la verdad hoy estirón citó mi pc ya tiene mucha basura está muy saturado le he visto por ratos como que el disco se entea un poco tengo muchas cosas instaladas tengo muy poco espacio en los discos duros el hd mi dos ssd estoy muy saturado no hay dormita para todos a ver ir maya sin arma tengo de cerca atacar si puedo pero de lejos cosquillas un marquito ya no hay arcos no quiero nada qué miedo qué miedo escucho mucha gente pero yo no sé dónde está porque no juego con cascos esto de acá está muy texturizado este suelo hoy está chetado chico pueden pueden este dashar con eso está donde quien no tiene tres utilizado pero no sé que se puede utilizar así inteligente esta gente si fueran a su creatividad a esta gente ahora jugó donde están pero pueden matar una vez tan que me pasan de cerrar los busco ustedes están que se me pasean ahí de acá para allá de acá para allá y en el total el dash en los que pegan ellos me salió el champazo no había visto pero el dash es el champas creo que me pegó con esto no porque es un block había curitas por ahí creo entonces como el lo cargo lo cargo lo cargo lo cargo me tiro lo cargo lo cargo muy buena cargada si funciona como das no pero escúchame está había hecho escopeta soy sale la katana está no sé por qué me voy a caer me van a matar en una casita para acá no nunca pone un cofre en el cofre me contento ahora se esté grabando últimamente no sé qué le pasa al grabador de envidia me va trolleando dos veces había miniscudos elegante fuera la casa china y luego acá ¿por qué? porque necesito armas para pelear vamos a ver cómo está la cosa por acá hay una arriba de la casa hay una arriba de la casa ¿qué hizo? y se va corriendo la pila sigue y se va corriendo 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 ya no aguanto otra noche y si mamán comando mira y hay otro más causa que chiste te lo juro los chicos vamos sobrado en menos 80 pesos 300 240 por arriba espero que te guste este recurso y dejar tu lado hasta luego